Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote Andamos tirando pánico, chicas buenas y gordihuenas Andamos tirando rostro a todos modos, hoy es que cena Armamos una vaquita, no llenamos una hielera Espesorera, ambiente para que cierme la piscina Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote, que quiero mover el bote Andamos tirando pánico, chicas buenas y gordihuenas Andamos tirando rostro a todos modos, hoy es que cena Armamos una vaquita, no llenamos una hielera Espesorera, ambiente para que cierre la piscina Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote Pásame un bote, que quiero mover el bote Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote y eso es eso que vamos ahora y ritmo de cubia para todos ustedes con mucho gusto se lo enviamos